La melodía se le suena Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra Resaltados del Señor sobre la creación Buscando las naciones de la tierra 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!